Cuando ya mi barco haya perdido y olvides el recuerdo de mi amor Si existe una cosa yo te pido No olvides aquel beso que te di Cuando yo esté lejos en nuevos mares y tú te encuentres solo y sin amor Nóbrame y verás que con nombrarme recibirás de mí una flor Nóbrame y verás que con nombrarme Podrás saber así lo que te amé Nóbrame y verás que con nombrarme Recordarás los días del ayer Cuando yo esté lejos en nuevos mares Y tú te encuentres solo y sin amor Nóbrame y verás que con nombrarme Recibirás de mí una flor Nóbrame y verás que con nombrarme Podrás saber así lo que te amé Nóbrame y verás que con nombrarme Recordarás los días del ayer Recordarás los días del ayer Quiero saber por qué no estás Todas las noches yo te busco Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Regresa, no puedo vivir así Mi vida ya no es vida sin tu amor De pena se murió mi corazón Te pido que regreses Junto a mí, amor Mi vida ya no es vida sin tu amor De pena se murió mi corazón Te pido que regreses Junto a mí, amor Hoy, hoy ¿Por qué no estás? Todas las noches yo te busco Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Regresa, no puedo vivir así Mi vida ya no es vida sin tu amor De pena se murió mi corazón Te pido que regreses Junto a mí, amor Junto a mí, amor De pena se murió , amor De pena se murió mi corazón De pena se murió mi corazón El trigo que regreses Junto a mí, amor Junto a mí, amor Junto a mí, amor